Collado Villalba ha dado este jueves el pistoletazo de salida al programa de actos de las fiestas... ...en honor a San Antonio de Padua y lo ha hecho con el pregón... ...un acto encargado de inaugurar las fiestas y que estuvo a cargo de la triatleta... ...y vecina de Collado Villalba, Marina Damlaicur. Una noche donde vecinos y amigos se dieron cita en la plaza de la Constitución... ...para una noche de manera que se convirtió en las fiestas y de su invitación deportiva. Y aquí he venido a inaugurar nuestras fiestas con un programa variado y atractivo... ...que han preparado nuestros mayores para que todos, mayores, pequeños, villalientes y visitantes... ...gueran disfrutar en la tristeza, olvidando todos los días las pequeñas dificultades que tenemos que enfrentar cada día. Estoy segura de que van a ser unos días de feliz convivencia entre peñas, familiares... ...y vecinos y vecinos, y donde nuestros mayores locos van a estar en el Cabellín de Villalba, de Anto. Deseo un feliz reynado a la baratía de México y la alegra de las fiestas... ...y pido protección a San Antonio, sobre todo para los participantes de los eventos caudinos. Y ya para terminar y inaugurar esta edición de 2014... ...los ciudadanos que invitéis conmigo, que viva San Antonio. Y que viva también el Espíritu. Al final del pregón, la comisión de mayordomos, en manos de Jesús Grande, entregaron una placa homenaje a la pregonera. Por su parte, Agustín Juárez, alcalde de la localidad, tuvo unos minutos de recuerdo para dos personas muy queridas en el municipio... ...y animó a todos los vecinos a participar en las fiestas. Quiero compartir este momento con toda la corporación municipal que estamos aquí representando a todos vosotros... ...a todos los vecinos de Collado Villalba, felicitar a la reina y a su zona... ...y pedir que cantigamos todos vosotros... ¡Viva San Antonio Estadua! ¡Viva el Collado Villalba! ¡Viva la Capitán de la Ciudad! ¡Viva!